Con la reina Con la reina Con la reina Con la reina Invitamos a Reina y Jorge El universo es mi Dios que quieras para mí Un fuerte aplauso para los padrinos de Coronación Reina y Jorge El universo Por el tiempo Por el tiempo de amor Te pasó todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que de hacerlo de mi vida Antes que te hable más Escucha por favor Déjame decir que todo te vi Que no hago y picar a lo menos Simplemente así lo sentí Cuando te vi Me sorprendió todo de ti De blanco y negro al color me competí Sé que no es fácil y si te amo Yo tampoco lo sé Pero sé el amor Te pasó en todo tuyo la sol Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida En vez que te ame más, escucha por favor Déjame decir que todo te vi Que no hago y picar a lo menos Simplemente así lo sentí Cuando te vi En este momento vas a ser la princesa de la noche De blanco y negro al color me competí Y fue tan fácil quedarte tanto Algo que no imaginaba Por entregarte mi amor con una mirada No, 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 no No, no temo dentro de mí El universo exigió que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Tudo de tu amor Adiós Todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te hable más que escucha por favor Yo me decía que todo te diga Que no amo el pecado a lo menos Tan simplemente así lo sentí Cuando tardé Me sorprendió Luego de ti En el que me trae calor ¡Un fuerte aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo!